La democracia argentina del año 83 hasta el año 2003, independientemente de su color político, lo que fue significando era una permanente actitud de incapacidad para transformar la realidad. Una impotencia creciente que iba haciendo que los problemas parecían irresolubles. No se podía afrontar los mercados, no se podía controlar una variable, no se podía con la deuda, no se podía con las empresas públicas, no se podía con la educación, no se podía con la salud, no se podía con nada. La Argentina y la política se habían achicado hasta prácticamente desaparecer. Hace 10 años, y ustedes los entrerrianos lo vivieron con mucha claridad en ese momento, el Estado argentino en su conjunto se había derrumbado. Recordemos ese momento histórico para ver y comparar lo que hemos hecho en estos 10 años. Y por eso, en estos 10 años, podemos mostrar con orgullo muchas cosas. Ahí el gobernador también hablaba de estos 10.000 millones de pesos, más de 12.000 millones, 6.000 ejecutados y otro tanto en ejecución, que representan cuestiones muy concretas. No estamos hablando de plata que va para pagar deudas a un pequeño sector determinado. No estamos hablando de beneficios a algún sector que se siente privilegiado, sabe Dios por qué el resto de los argentinos y centrarrianos. No, no, estamos hablando de presupuesto público que se realiza para transformar la realidad en beneficio de los que menos tienen. Y para eso es lo que estamos en política, porque si algo nos enseñó Néstor, y nos recuerda todos los días nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es que la política no tiene otro objetivo que el de transformar la realidad. Con terquedad, con fuerza, con ganas, frente a todos esos que quieren que nos vaya mal, que bien decía Juan antes, que una y otra vez han querido que a la Argentina en su conjunto le vaya mal, frente a ellos nosotros acá estamos más fuertes y más firmes que nunca. Porque cuanto más digan, cuanto más acusen, cuanto más agreabren, vamos a responder con trabajo, con trabajo y con trabajo. Esfuerzo, gestión y con coraje.